Este sábado en Sucesos Internacional, gran especial con Carlos Baca desde Brujas, Bélgica. Conozca con Jorge Cura el gran momento futbolístico del goleador porteño, su vida, el equipo, sus compañeros y cómo ha llegado a convertirse en ídolo de los hinchas del Club Brujas. Carlos Baca desde Bélgica en Sucesos Internacional, un programa que usted no se puede perder este sábado 1 de la tarde por Telecaribe.